Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas. El capítulo de hoy comienza con Dogan, él ha tenido que ir a rendir declaratoria ahora a la policía, ya que Ender le ha devuelto lo que le hizo de la misma forma, contratando a hombres para que disparen contra su casa y acusando a Dogan ya que la había amenazado. Ella consiguió grabar la amenaza porque fue a verlo a su casa la noche anterior y provocó su ira hasta que él le dice que la mataría si lo seguía molestando. Después de salir de la comisaría, Ender llama a Dogan y le dice que esa ha sido su advertencia esta vez, si se mete con ella lo hará trizas. Dogan responde que admite que es una mujer con agallas y Ender riendo cuelga la llamada. Poco después vemos que Ender y Yagatay ponen en marcha su plan llevando a los medios a la empresa y dando una conferencia sobre cómo es mentira que los productos lácteos de la empresa no contienen plástico y hacen la demostración con Halit Khan, dándole a comer uno de sus yogures. Yildiz observa esto por televisión y no lo puede creer. Al ver esto, Dogan se enoja ya que las acciones han subido 2% desde que Yagatay dio la conferencia y le dice a Zetim que lo único que pueden hacer es mostrar su apoyo. Él llama a Yildiz para decirle que no le parece correcto que Yagatay utilice al pequeño Halit Khan para promocionar la empresa. Debería hablar con él al respecto. Yildiz dice que tiene razón y promete que eso no pasará de nuevo. Dogan le deja en claro que lo único que le importa es su bienestar y el de su hijo. Yildiz llama a Yagatay y comienza a reclamarle por haber expuesto a su hijo en televisión. Yagatay responde que hasta donde sabe, la custodia que tienen es compartida y puede hacer lo que quiera con Halit Khan. No tiene el derecho de decirle lo que debe hacer. El viejo Yagatay que conoció ya no existe y la tratará igual a como ella lo hace. Yildiz queda sin palabras. En la noche Dogan entra a su habitación en donde se encuentra Yildiz, quien le dice que esta noche tienen como invitado a Ekin. Kumru ha sido quien lo invitó. Ella le pide que por favor actúe bien y eviten los problemas. Dogan responde que hará lo que pueda y después le muestra un collar que Yildiz le había dado a su madre para que vendiera y pudiera pagar su deuda. Yildiz le dice que se siente avergonzada pero quería pagar la deuda de su madre sin tener que pedirle a él ayuda. Eso es todo. Dogan le regresa el collar pero no termina ahí. También le entrega un hermoso anillo, el cual al ver Yildiz queda sorprendida por el gran diamante que este tiene. Dogan después le entrega una libreta y le dice que ha abierto una cuenta bancaria para ella. Haría lo que sea por su familia y espera que no tengan que pasar por lo mismo de nuevo. Yildiz lo abraza y muy feliz le agradece. Ekin llega a casa de Dogan y es Yildiz quien le da la bienvenida. Dogan hace su mejor esfuerzo por esconder su odio a Ekin al igual que él. Justo antes de pasar a la mesa llega otra invitada. Se trata de Haddan quien dice que solo ha ido a ver a su hija pero se quedará a cenar. Todos se sientan y Haddan le pregunta a Ekin cómo se siente conociendo a Dogan. Él responde que por lo visto no le agrada. Haddan dice que a ella sí le cae muy bien pues es un joven amable y apuesto. Haddan no para de hablar hasta que Dogan le pide que haga silencio pues ella no es la invitada. Haddan mira a Ekin y dice que mejor se calla o sufrirán las consecuencias. Ekin pregunta qué clase de cosas haría el señor. Dogan alza su voz y le pregunta si acaso intenta hacerlo enojar. Está haciendo muchas preguntas y eso no le gusta. Ekin lo mira fijamente y dice que solo quería saber qué hace cuando se enoja. Yildiz debe intervenir para aliviar la tensión pidiendo que coman. A su man le pregunta a Haddan cuál ha sido su intención al ir hoy y ella responde que por lo visto no es bienvenida así que mejor se pone de pie y se va. Haddan sonríe porque ha cumplido con su propósito. Ekin le pregunta a Dogan por qué lo odia tanto. ¿Acaso será porque es el hijo de Sami Onder? Dogan responde que en parte sí es por eso. Es tan arrogante como su padre y su actitud ni hablar. Dogan le dice tantas cosas que Ekin prefiere levantarse e irse. Cuando Kumru regresa le pregunta a su padre qué le pasa y él dice que solo hay que mirar la clase de hombre que ha llevado a casa. ¿No quiere que lo vuelva a ver? Kumru se siente tan ofendida que le dice a su padre que si no se disculpa con Ekin entonces ella se casará con él. Dogan le grita que no diga tantas tonterías. Kumru sale de la casa y Dogan sale poco después a buscarla. Lo primero que piensa es que Kumru se ha ido a casa de Ekin por lo que se va para allá. Pero Kumru solo ha salido a un parque. Cuando Dogan llega a casa de Ekin lo empuja y le pregunta en dónde está su hija. Ekin responde gritando que allí no está y le pregunta si acaso le hizo algo. Ambos están tan furiosos que comienzan a golpearse fuertemente. Ekin empuja a Dogan de manera que él cae sobre las escaleras y se golpea en la cabeza, la cual sangra mientras Dogan pierde la conciencia. Ekin sube al baño y lava su cara y todas las heridas que quedaron en sus manos. Él se repite que Dogan ha recibido lo que merece y todo está bien. Él toma varias bolsas de su armario pero cuando baja se da cuenta de que Dogan ya no está en las escaleras. Él lo busca por todas partes hasta que Dogan sale de una esquina y lo golpea con un objeto contundente en la cabeza. Ekin cae al suelo inconsciente y Dogan llama a Setín para que suba a ayudarlo. Él le dice a Setín que está vivo de milagro. Tienen que deshacerse de Ekin y no dejar rastro. Lo puede tirar al río y decir que murió por una sobredosis o cualquier cosa. Ellos nunca estuvieron allí y Kumru no puede saber nada. Setín obedece. Al día siguiente Setín le informa a Dogan que se ha hecho todo como él ha pedido. Dogan le ordena que del teléfono de Ekin envíe un mensaje a Kumru terminando su relación. Después debe deshacerse del teléfono. Setín dice que está bien. Kumru ha ido a ver a Ekin a casa y lo ha esperado por un largo tiempo. Ella le pregunta a Gamze si sabe algo pero Gamze responde que no. De repente Kumru recibe un mensaje del teléfono de Ekin en donde le dice que no está listo para una relación seria. Jamás lo ha estado y no quiere lastimarla por lo que ha decidido irse para el extranjero por un tiempo. Kumru tiene el corazón roto. Gamze le dice que no se le hace raro de Ekin pues es un hombre libre y temía que hiciera esto en algún momento. Dogan se reúne con Hadnan y le dice que ya sabe lo que intentó hacer falsificando su firma. Lo único que quiere de ella es que se vaya lejos y está dispuesto a darle dinero si eso es lo que quiere. Hadnan dice que está bien pero necesita que le dé dos semanas para acercarse más a su hija o dejarla vivir con ella por ese tiempo. Dogan acepta pero le advierte que si se trata de una trampa o se queda un solo día más entonces se encargará de ella. Hadnan va a casa a ver a su hija. Kumru está muy deprimida después de que Ekin le haya terminado por un mensaje de texto. Hadnan dice que puede contar con ella pero ha ido a comentarle una triste noticia. Solo le quedan dos semanas. Fue porque pensó que se podría acercar a ella pero ahora ve que no es posible. Por lo menos quisiera que en estas dos semanas le permitiera estar juntas y aprovechar el tiempo. Kumru se deja convencer y Hadnan feliz se va a la cocina y ordena que ella cocinará el día de hoy. El capítulo termina con Dogan. Él va a ver a su hija a la habitación y se sienta a su lado para pedirle perdón. Kumru le dice que imagina que él será feliz de que ella le diga que terminó su relación con Ekin. Dogan se muestra sorprendido y le dice que sabía que era feliz con ese hombre pero sabe que no tenía buenos pensamientos sobre él así que tomaron la mejor decisión. Kumru le pide perdón por todas las cosas feas que le dijo después de la cena. Dogan responde que no hay problema y la abraza. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias.